Caso Verónica Alcocer. Indaga si funcionarios del gobierno realizaron campaña de desprestigio contra la primera dama. La indagación busca establecer si contra Verónica Alcocer se gestó con un co-plot para involucrarla con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la gestión de riesgo de desastres. Existe una campaña de desinformación y desprestigio contra la primera dama Verónica Alcocer porque está dentro del gobierno? Esa es la pregunta que busca contestar la Procuraduría General de la Nación con la apertura de una indagación preliminar a funcionarios por determinar del Ejecutivo. Según informó Lente de Control, esta indagación se dio a raíz de la queja registrada en distintos medios de comunicación en la que Alcocer señaló que hay una campaña en su contra que tiene el objetivo de involucrarla con los actos funcionarios del gobierno que están enredados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la gestión de riesgo de desastres . Asimismo, indicó Alcocer que esas acciones estarían siendo impulsadas por personas que pertenecerían al gobierno y que, al parecer, se han encargado de que esa información llegue al centro de información. En ese sentido, el Ministerio Público espera poder determinar la posible participación de servidores públicos en estos hechos y determinar si incurrieron en faltas disciplinarias por las que pueda responder. El de la ONGRE es el mayor escándalo en corrupción que se ha destapado en el gobierno del presidente Gustavo Petro y tiene a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a su ex alta consejera para la región, Sandra Ortiz, entre otros, dando explicaciones a la justicia. De acuerdo con las revelaciones del ex director de la ONGRE, Ormeo López, y su ex director de manejo de desastres, Snagel Pinilla, esa entidad se habría usado para entregar y direccionar millonarios contratos para cuadrar apoyos en el Congreso a los proyectos importantes del gobierno. Los dos ex funcionarios fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación el jueves pasado por los delitos de concierto para delinquir el grabado, especulado por apropiación de recursos públicos, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documentos públicos y privados. Por otro lado, también salieron salpicados en el escándalo el ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Cargó desde el que habría ordenado dar los contratos al expresidente del Senado, Iván Návez, por 60 mil millones y al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, por 10 mil millones. En el mismo entramado también figura el jefe del Departamento de la Función Pública, César Augusto Manrique, señalado de haber puesto como una de sus cuotas en la ONG a Luis Eduardo Barreto Gaviria. Entonces, fue el director de conocimiento y general encargado de manejar todos los temas científicos. Cruz, por 12 mil millones. RO Una vez más euyttado.